A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 7 de noviembre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos algunos niveles técnicos relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios. En esta ocasión vamos a comenzar con la acción de Canacol, que es el activo más destacado al finalizar esta jornada. Y al mismo tiempo establece una zona de soporte para este marco de tiempo diario ubicada en los 8.900 pesos, nivel que se configuró en las últimas tres jornadas. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en niveles de 11.200 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con el índice MSCI Call Cap, donde la demanda permanece en control y conserva su resistencia técnica diaria ubicada en los 1.370 puntos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo, y se conserva como soporte técnico niveles de 1.320 puntos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene su nivel de soporte técnico cercano a los 36.500 pesos, y un nivel de resistencia técnico desmarcado en los 38.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y que queda resaltado hoy con la sombra de la última vela. En este marco de tiempo diario continúa su movimiento alcista. La acción de BHI, donde la demanda permanece en control y conserva su soporte técnico diario ubicado en los 290 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene ajustada a los 315 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa su movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta cambios en su panorama técnico, mantiene la resistencia en niveles de 29.000 pesos y un soporte técnico ajustado a los 26.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento lateral. La acción de Celsia, donde la oferta permanece en control y se mantiene ajustada a su soporte técnico cercano a los 3.700 pesos, nivel que señalábamos en los últimos informes. En cuanto a su resistencia para este periodo, estaría ubicado en niveles de 4.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Cementos Arroz Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia en este periodo estaría ubicada en los 8.600 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 8.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, y mantiene el índice de fuerza relativo ajustado a niveles de sobrecompra. Su resistencia en este marco de tiempo se mantiene ubicada en niveles de 15.700 pesos, y un soporte técnico que permanece cerca a los 14.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, con una zona de soporte ajustada a niveles de 1.600 pesos, y una resistencia ubicada en los 1.780 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. En su marco de tiempo diario, permanece un movimiento bajista. Continuamos nuestro informe con la acción del Grupo Éxito, que no presenta cambios en su panorama técnico, mantiene el soporte ajustado a los 2.250 pesos, y una resistencia cercana a los 2.500 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá, donde la oferta toma nuevamente el control, y mantiene su resistencia ajustada a niveles de 2.600 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. En cuanto a su soporte, continúa ajustado a los 2.450 pesos. Este nivel ya está cerca a su promedio móvil de 200 días. En su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar, que mantiene su soporte en niveles de 60.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 66.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa su movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que mantiene su soporte diario cercano a los 18.200 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 20.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa su movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, donde el índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia estaría cercana a los 35.700 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 32.500 pesos. Para este periodo de tiempo, conservo movimiento lateral. Seguimos nuestro informe técnico diario con la acción de ISA, que labora una vela envolvente de las tres últimas jornadas de transacciones, su resistencia permanece ajustado a niveles de 18.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 17.000 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa su movimiento lateral. La acción de PEI, que aún sigue marcando como nivel de resistencia a los 70.000 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Incluso estaría ajustada su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte, se mantiene en los 67.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa su movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, donde la oferta vuelve a retomar el control, y aún conserva como soporte técnico los 420 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en niveles de 450 pesos. Recuerden que este último nivel técnico está ajustado a su promedio móvil de 200 días. En este periodo de tiempo, conservo movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia técnica cercana a los 36.100 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 33.500 pesos. Reiteramos nuevamente que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia técnica. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. Seguimos avanzando en este informe técnico diario con la acción de Preferencia de Cementos Argos, que mantiene una resistencia en niveles de 8.000 pesos, y un soporte técnico ajustado a los 6.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa con un movimiento alcista. La acción de Preferencia de Corte Colombiana, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia en este marco de tiempo se mantiene en los 15.000 pesos, y un soporte técnico ajustado a los 13.000 pesos. Para este periodo de tiempo, conservo un movimiento lateral. La acción de Preferencia de la Vivienda, con una resistencia técnica diaria ajustada a los 20.000 pesos, y un soporte técnico cercano a niveles de 18.000 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia del Grupo Argos, con un soporte técnico diario ubicado en los 12.400 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su soporte más cercano, y una resistencia ajustada a los 14.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa su movimiento alcista. La acción de Preferencia del Grupo Sura, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia en este marco de tiempo se mantiene en niveles de 23.500 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y un soporte ajustado a los 22.500 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia, se convertiría ahora en su soporte más cercano. Para este periodo diario, continúa su movimiento alcista. La acción de Promigas, con una resistencia cercana a los 8.000 pesos, y un nivel de soporte técnico que se mantiene en los 7.200 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe con la acción de Terpel, que conserva como zona de resistencia los 10.500 pesos, este nivel que hemos destacado en los últimos informes, y un soporte ajustado a los 10.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo diario, continúa su movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.grupovalora.com.co ¡Gracias! ¡Gracias!